Bienvenidos de vuelta. Hace poco a Susana Jiménez le mataron un amigo íntimo y ella salió ofuscada a decir que en la Argentina no hay seguridad y a pedir la pena de muerte. Marcelo Tinelli, famoso animador de la televisión argentina, secundó a Susana y respaldó sus declaraciones. Y ahora ha salido el ministro del interior, Alívar Fernández, a decir que ni Marcelo ni Susana saben lo que dicen, que están equivocados, que en la Argentina no hay un problema de inseguridad. Hablaron Susana Jiménez y Tinelli. ¿A ustedes la sensación que ellos sí saben de lo que hablan o no saben de lo que hablan? Me parece que no saben, no, no. Yo respeto los dichos de cada uno, porque también me cargaron que yo hablé con Tinelli, con Tinelli yo no hablé. Yo les respeto los dichos de cada uno, que digan lo que les parezca. Tienen una ventaja, son artistas, son personas que tienen un reconocimiento popular y evidentemente esa visión los hace escuchar mucho, más que un político, que por el solo hecho de ser político goza de un montón de desconfianzas. Discrepo de señor Fernández. Él dice que Marcelo y Susana están equivocados, yo creo que él está equivocado. Y que la Argentina tiene un problema grave y creciente de inseguridad. Y que la justicia y la policía no operan eficazmente y que los delincuentes campean, reinan, a su antojo y a su libre albedrío. Sin embargo, el señor ministro Aníbal Fernández dice que no, que comparativamente la Argentina es un país muy seguro. Dijo a la gente, la matan en la calle, y no está tan equivocado. Mire, los muertos los vemos todos los días, es una realidad. Cuando nosotros decimos que el nivel de homicidio que tiene la Argentina, de homicidios dolosos, es uno de los más bajos de Latinoamérica, es así... Bueno, me parece que está negando la realidad, ¿no? Que está de espaldas a la realidad. Eso en inglés se llama denial. En una maniobra desesperada, Cristina Fernández, la presidenta argentina, adelantó las elecciones legislativas. Estaban previstas para octubre, las ha convocado para fines de junio. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder de manera humillante. Quiero decirles que he decidido enviar este día lunes un proyecto al Parlamento argentino para convocar a elecciones el 28 de junio para todos los argentinos. Esta mujer tiene un tono de voz que parece que va a romper a llorar, ¿no? Parece que alguien le hubiera pegado o que estuviera, no sé, a punto de estallar en una erupción lacrimógena. Que le den de oler un poco de vino, ¿no? A ver si le levantan un poco el talante, el ánimo. El que lo tiene bien arriba es el Chayán ecuatoriano, Rafaelito Correa. La gente, las chicas, deliran por Rafaelito cuando va a las provincias ecuatorianas. En la calle Pedro Hualo interceptaron algunas mujeres. Toma una foto. Bien por él, foto, foto. Y además le regalan sombreros y ponchos y todo, y toma todo lo que le dan. En medio de un aguacero, luego de las 15 horas 20, el mandatario emprendió camino al cantón Rocafuerte. En su soto lo esperaban comuneros que le regalaron miel, un quintal de arroz y un sombrero. Hubo mariachi. Bien, bueno, a mí no me regalan ya nada, pero no importa, porque en Perú hicieron una marcha a favor de mi candidatura. Y este señor habla a favor de que haya candidatos nuevos, jóvenes. Muchas gracias por su apoyo. La juventud necesita entrar nuevos elementos que hagan de este pueblo peruano lo mejor. ¿Cuánta gente había ahí marchando a favor de mi candidatura? Les agradezco. La verdad que estoy conmovido. Bueno, Oliver Stone, ya sabemos que Oliver Stone tiene su corazoncito. Y ese corazoncito como que le da un poquito de taquicardia cuando le hablan de Chávez o de Fidel. Se derrite un poco. Y aquí está en este documental absolutamente rendido, complaciente que le hizo a Fidel. Por favor, no olviden esto. Incluso cuando hay muchos americanos que son excelentes personas, que piensan que tienen tradición histórica, los Estados Unidos no acepta nada por su renuncia. Bueno, Oliver Stone, pues, es como un poco políticamente impresentable, ¿no? Y hace estos documentales que son, la verdad, una especie como de apología o de elegía a Fidel Castro. Fidel con Oliver dice que no hay niños sin escuela en toda Cuba. ¿Hay algún niño sin escuela? ¡No! Bueno, cambiando de tema, el señor presidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, anuncia que, bueno, va a tomar un montón de medidas para que la población española esté sexualmente satisfecha. Estados Unidos, Unión Europea. Afollar, Administración Norteamericana y Rusia. Afollar, España y Rusia. Afollar, en fin, ha sido una visita muy exitosa en materia de follar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué le contestó el primer ministro, el presidente ruso, Meddeyev? Las autoridades, presidente, tienen una intención demostrada con hechos de tener con España una relación positiva, de confianza y de follar. Por ello, me felicito, le reitero la bienvenida, mi presidente, tuyas la palabra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que no la va a pasar tan mal, le van a dar como mínimo 20 años, si él tiene 70 va a morir en la cárcel. Pero hoy leí en el Wall Street Journal que la cárcel tiene acceso a televisión, a una mesa de ping-pong y a una cancha de básquet, o sea, que está mejor que mi casa. Este perro parece que le hubiera dado plata a Meddex porque ve la foto y salta sobre él. Parece que el perrito le hubiera dado su fondo de jubilación a Meddex porque lo ataca con una rabia, con un desenfreno. Hoy llegando a la mega fui al baño y miren lo que me hicieron los malvados de la mega. Despejamos el baño y cuando tuvo ganas de ir al baño lo mandamos a la mega. Miren esto. ¡No! No, van a ver la salida de Antonio al baño. Prepárense para ver algo único, mirá. No hay derecho, déjenme mear en paz. Buen fin de semana, que gane el mejor en El Salvador. Digo, que gane el menos malo. Digo, que gane por lo menos el que vive en su casa, ¿no? Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. La mega se pega.